Ven a disfrutar con Yasmín y Ariel en la nueva colección Princesas de Disney. Tus dos heroínas favoritas te harán vivir aventuras inolvidables con su imaginación e ingenio. Consigue ya los dos volúmenes de la colección Princesas, el gran tesoro de Yasmín y un deseo a una estrella de Ariel la Sirenita. Sueña y juega, ven con Ariel y Yasmín. ¿Qué te esperan en un cuento sin fin? Amigos de verdad, qué gozada colección Princesas. Descubre tú la emoción de jugar con los reinos de ilusión, colección Princesas. Forma parte de un mundo lleno de magia y presume con estos dos regalos exclusivos para ti. Un collar de Yasmín y otro de Ariel que encontrarás gratis con cada vídeo. Colecciónalos y conviértete tú también en una princesa.